Y les ofrecemos también imágenes de una exposición con obras que se han llevado a cabo con pinturas sobre piedra. Las ha realizado un artista jienense. Su autor es Nicolás Sánchez. Es un licenciado en Bellas Artes, nacido en Mancha Real, que viene exponiendo su trabajo desde 1985 y ahora muestra su obra en la Galería de Caldos, en la calle Cerón, en la capital jienense. La Galería de Caldos La Galería de Caldos